Ahora nos vamos a divertir haciendo una linda ranita con tubos de papel higiénico. Manos a la boca. Los materiales que usaremos son los siguientes. Tubos de papel higiénico, pintura, papel de color, rojo, verde, blanco y un plumón. Vamos a ver cómo nos queda. Como primer paso vamos a pintar el tubo de verde, todo el tubo de verde. Lo vamos a ir pintando hasta terminarlo todo. Cuando el tubo ya esté seco vamos a empezar a hacer la ranita. Ahora que ya tenemos las patitas cortadas, los ojitos y el tubo de papel higiénico pintado, vamos a armar nuestra ranita. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a aplastar el tubo de la parte de abajo. Y así. Y de arriba también la vamos a aplastar un poquito para la trompita de la rama. Ahora vamos a pegarle las patitas. Las patitas de atrás le ponemos poquita pega. Vamos a ir pegando una a cada lado. Y están las patitas trasero. Ahora le vamos a poner las de adelante. Siempre teniendo el cuidado de no mancharnos todas las manos de pega. Solo se ocupa un dedito. Ahora le vamos a poner los ojitos. Lo hicimos con papel bomb. Se le ponen encima. Le ponemos el ojito. Ahí están los dos ojitos ya. Ya hoy solo nos vamos a poner una lengua. Las ranas tienen la lengua larga porque les gusta atrapar moscas. Así que se las vamos a poner así. O también atrapan otros insectos. Vamos a poner un poquito de pegamento. Se la ponemos aquí por dentro. Y listo. Tenemos nuestra ranita. Espero les haya gustado. Y háganla de ustedes. Hasta pronto.